Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Percho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to'l lado Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami broseadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, en el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no deroy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe allí por vida Ay Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traje Ey Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ey Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho bebe Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho bebe Según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Que te está mal informando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!